Otras cosas que hay que tener en cuenta en el editor, bueno, no te había hablado del botón de vista previa, ahora es vista previa de los cambios. Una vez que una página está publicada, eso es muy útil, porque una vez que la página está publicada y ya la pueden visitar las personas que visitan tu sitio web, quizás querés hacer algún cambio y en vez de publicarlo directamente podés ver, gracias a este botón, cómo está quedando antes de publicar el cambio. Entonces, la vista previa de los cambios te permite ver cómo está quedando la página con los cambios que hiciste sin tener que actualizar la página publicada. Cuando le das clic al botón actualizar, es el mismo efecto que publicar, ya los cambios quedan públicos para que los pueda ver cualquier persona. Si te fijas, esta página tiene un slug que se llama a lo que viene después del dominio en cada página. Que está definido en este lugar en el editor, WordPress lo toma automáticamente del título, porque yo te había explicado en otro video que había que definir en los ajustes de enlaces permanentes, la opción nombre de la entrada que tenía este formato, te ponía el dominio y seguido de un enlace armado con el nombre de la entrada. Por eso, WordPress está definiendo de esta manera el enlace permanente, o slug, slug se le llama a esta partecita de acá, el enlace permanente de esta sección. Con este enlace nosotros podemos acceder directamente a esta sección sin tener que pasar por la home o por la portada del sitio web y llegar a través del menú. Podrías querer personalizar este enlace porque suponiendo que esta sección tenga un título muy largo, a lo mejor no es conveniente que el enlace permanente sea tan largo y te conviene suprimirle alguna palabra. Entonces con este botón editar te permite modificar esto, supongamos que yo en vez de acerca de le quiero poner acerca de página de prueba, o lo que se me ocurra. Aceptar, y ahora vas a ver que si vamos, mentira, tenemos que actualizar también para que este cambio quede guardado de forma permanente. Y ahora si vamos a ver página, ya vas a ver que el enlace no es acerca de, sino acerca de página de prueba. Si yo vuelvo a cargar esta, que era acerca de, me va a dar un error. Ah no, me redirigió automáticamente a la otra. Ahí está. Bueno. ¿Qué más? En acerca de, vamos a... Siempre es mejor que estos enlaces sean los más cortos que sea posible. Ahí está. Tenemos, en este momento estamos trabajando en el editor, en la pestaña visual, pero si te fijas, tiene otra pestaña que es HTML, donde nos muestra una especie de texto sin formato, pero que en realidad tiene etiquetas, si te fijas tiene etiquetas HTML. Esto es, si, bueno, tenés que tener algunos conocimientos de HTML, que ya lo vamos a ver más adelante, y te permite hacer algunas modificaciones de formato avanzadas, o insertar elementos en la página. Como podría ser un video, o un audio insertado de una fuente externa, etc. Para eso sirve la pestaña HTML, pero normalmente trabajamos desde la pestaña visual, donde podemos configurar fácilmente todos los formatos sin tener que escribir código. Si nos vamos a más abajo, vas a ver que aparece una caja que se llama Yoast SEO. Te acordarás que Yoast SEO es uno de los plugins que instalamos cuando instalamos WordPress, y que te dije que te ayudaba a posicionar mejor el sitio web en Google. Bueno, Yoast SEO lo que hace es darte algunas opciones para optimizar esta sección. Si vamos de vuelta a la sección publicada, vas a ver que, aparte del nombre del sitio web, esta descripción, el título de la sección y el texto, acá arriba aparece un titulito que dice Acerca de, guión, sitio de prueba. ¿Ves que? Aparece cortado, pero acá se ve entero. Sitio de prueba es el nombre de esta página web, y Acerca de es el nombre de la sección. Este título, vas a pensar para qué sirve esto que aparece en la pestaña del navegador, no es un texto que aparece solo en la pestaña del navegador, sino que es lo que va a mostrar Google cuando aparezca esta página, esta sección, en los resultados de búsqueda. Cuando alguien hace una búsqueda relacionada y Google considera que esta sección de tu página es relevante para esa búsqueda, la va a mostrar, y en el título del buscador, vamos, te voy a mostrar, vamos a ver, lo viene en concreto. Supongamos que busco un psicólogo. ¿Ves? Estos son anuncios, pero acá más abajo vienen los resultados orgánicos. Estos títulos, este título, se puede definir cambiando lo que aparece acá. Es exactamente la etiqueta title del código HTML. Y eso te permite modificarlo Yoast SEO. Desde este lugar, fíjate que esto que estamos viendo acá es muy similar a esto. Es un resultado de búsqueda. Se llama Snippet a estos resultados de búsqueda. Y desde este lugar, si le das clic, por ejemplo, ahí, fíjate que abajo se abre unos campos para completar y modificarlos. Pero, supongo, yo, acerca de, la verdad, para que aparezca en Google, no es un título muy representativo de sitio de prueba. Podría ponerle directamente, acerca de sitio de prueba. Por decir algo. Tiene ese guión en el medio que no se entendía mucho para qué estaba. También nos permite desde este lugar modificar el slug, que es lo mismo que se podía modificar desde arriba. Pero, bueno, Yoast también ofrece la opción de modificarlo de una forma más sencilla desde acá y ver cómo queda en el Snippet. Que también, si te fijás, aparece... Bueno, ahora Google está como agregando otras opciones, pero aparece la URL. ¿Dónde estábamos? Acá. Y la metadescripción es esta descripción chiquita. que aparece también en los resultados de búsqueda, que se puede optimizar y personalizar desde este lugar. Esta caja, con estas opciones, lo vas a tener disponible siempre y cuando hayas instalado el plugin Yoast SEO. Si no, no van a estar estas opciones, porque son unas opciones propias de este plugin. Recordá, que esto ya lo habíamos visto cuando analizamos el escritorio de... en el video del escritorio de WordPress, que tenés esta pestaña de opciones de pantalla que te permite abrir cajas que estaban ocultas. Por ejemplo, las revisiones para añadir campos personalizados, no creo que la utilices. Comentarios, hay dos de comentarios. Otra del Slug. Vamos a ver qué es. Y el autor, vamos a activarlas todas. Y ahora vamos a ir hacia abajo, a ver dónde están esas cajas que agregamos recién. Aparece la de Yoast. Todo Yoast. La de revisiones. Esta podría servirte tenerla activada, porque te va mostrando los distintos autoguardados y las distintas veces que guardaste o que actualizaste la página. Por si quisieras volver a una versión anterior. Es buenísimo esta opción que tiene WordPress, porque muchas veces guardamos un cambio o nos equivocamos o por algún error, y necesitamos volver a una versión anterior de la página. Y bueno, desde este lugar podemos hacerlo. Seleccionamos. Esta es la última, por ejemplo, hace dos minutos. Si yo quisiera volver a la de hace cinco minutos, le doy clic ahí y se me abre esto, donde me muestra los cambios de la versión anterior. Y le digo, bueno, restaurar esta revisión. En este caso, no sé por qué no me habilita la opción, pero bueno, quizás porque es la única que hay. Siguiente. Ahí está. Te permite ir navegando sobre todas las revisiones que hubo y restaurar la que quieras. Vamos a volver al editor. Vamos otra vez para abajo. Te recuerdo que ya lo habíamos visto cuando vimos en el video del escritorio de WordPress. Te recomiendo mirarlo. Que con esta flechita que aparece a la derecha de cada caja se pueden contraer las cajas para que, ves, no nos molesten cuando no las estamos usando. Acá teníamos la de revisiones. Después venía la de comentarios, que eran dos. ¿Te acordás que seleccioné dos de comentarios? Una es la que te permite elegir justamente si permitir comentarios o no permitirlos. Generalmente en secciones como esta no se habilitan los comentarios porque no es un lugar donde la gente te tenga que dejar comentarios. Sí, a lo mejor en una entrada en un artículo del blog, pero no en este tipo de secciones. Permite trackbacks y pingbacks. Esto te recomiendo dejarlo así, sin marcar. Y la segunda caja de comentarios te permite añadir comentarios. Si estuviéramos en una, como decía antes, en una página que admite comentarios por su contenido, por que sean relevantes, te permite desde este lugar añadir un comentario a la entrada sin tener que hacerlo desde el formulario que va a aparecer abajo en la misma página. Slug es una caja, como habíamos visto antes, que te permite modificar el Slug de la página web, de esta página. Y autor te permite elegir quién es el autor de esta entrada. En nuestro caso siempre hay un solo autor, pero si tuvieras varios autores, puede ser que quieras asignarle una determinada página o determinada sección a otro autor que no sea el tuyo. Bueno, se puede cambiar desde este lugar. Las cajas que no se utilizan, te recomiendo siempre dejarlas ocultas, para que no te entorpezcan la navegación por el editor. La de Yoast SEO es importante, la vamos a dejar abierta. Y si nos vamos a la columna de la derecha, vas a ver que hay varias opciones que te permiten definir el estado de la entrada, en este caso de la entrada, no de la página. En este caso está publicada, pero podríamos despublicarla, o sea, ponerla de vuelta en borrador, pongamos que nos arrepentimos, o decidimos sacarla, bueno, la pasamos a borrador para que deje de estar publicada. Y obviamente siempre hay que actualizar acá. La visibilidad puede ser una sección que es pública, como es en la mayoría de los casos, o que esté protegida con contraseña, para que la vean solo algunos usuarios. No es el caso de la sección acerca de, pero podría haber alguna que sí necesites proteger con contraseña, o que sea privada. Que es para que la puedan ver únicamente usuarios que están registrados en este WordPress, en este sitio web. Bueno, revisiones te lleva a explorar las revisiones que estaban más abajo. También se puede modificar la fecha y hora de publicación. En este caso es la fecha y hora del momento en que yo le di al botón publicar, pero podría modificarlo. En las páginas o secciones no es algo que sea importante. Sí, a veces en las entradas o artículos del blog, cuando actualizamos algún contenido, alguna entrada, no sé, que ya tiene una antigüedad de un año, dos años, y decidimos actualizarla porque hay cosas que cambiaron, bueno, es muy útil cambiarle la fecha para que aparezca otra vez arriba como un contenido nuevo y actualizado. Y estas son opciones de Yoast SEO que te indica, bueno, sobre la legibilidad, dice que necesita mejoras. Yo a esto no le doy mucha importancia a lo que es legibilidad. Sí puede servirte el análisis SEO, que eso ya lo vamos a ver en otro video, porque si no se va a hacer muy confuso todo esto. Ahora simplemente vamos a ver las opciones propias de crear una sección o una página en WordPress. Y también podría serte útil este recuadro, según la plantilla que estés utilizando, de imagen destacada. Algunas plantillas muestran una imagen destacada que puede aparecer o en el encabezado o al principio de la página. Es una foto, como esta, bueno, esta es una foto que nosotros la insertamos dentro del contenido de la página. Pero la imagen destacada generalmente es una imagen que aparece al principio o arriba en el encabezado, según, eso es según la plantilla que estés utilizando. Y bueno, se define desde este lugar. Vas a ver que si yo hago clic en establecer imagen destacada, me va a abrir nuevamente la biblioteca de medios que habíamos visto antes, donde está esta foto que habíamos subido, o podemos subir más fotos y seleccionándola de la misma forma que antes, vamos a poner, ya la definimos como imagen destacada. Yo normalmente este recuadro lo llevo, lo arrastro y lo pongo más arriba, ahí, para que me quede más a mano. Este no es muy útil. Este, y ahí ya creo que vimos todas las opciones que hay en el editor de una página y que te permiten crear las distintas secciones de tu sitio web. Para terminar, le vamos a dar de vuelta el botón actualizar para que se guarden los últimos cambios que habíamos hecho. Y ya tenemos, actualizamos por las dudas. Ah, mira, ahí está la imagen destacada. No tenía yo presente que esta plantilla utilizaba imágenes destacadas. ¿Ves? Ahora yo podría sacarla de abajo, si lo prefiero. La selecciono y directamente le doy al botón suprimir del teclado. Actualizamos de nuevo la página y si vengo a la página publicada y la recargo, ya desapareció esa foto y me queda solo la imagen destacada en la parte superior.